Iniciamos con el proceso de venta del sector Los Tres Brazos en Santo Domingo Este. Inició a tan solo dos años de haber asumido en el cargo en la presidencia de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, León Zualmanzar, según consta en el expediente sometido por el Ministerio Público para solicitar medidas de cohesión. En el siguiente reporte, Daya Sena nos cuenta cómo se dio la compra-venta irregular. Tres parcelas son las que componen los terrenos del sector Los Tres Brazos, ubicado en Santo Domingo Este. Se trata de las parcelas 153 A1, 153 A2 y 155, que pertenecían a dos empresas, la fábrica dominicana de cementos Seporay y la dominicana industrial de calzados Seporado Inca. Pero para 1995-2000, una fue expropiada de los terrenos y otra se vendió al Estado Dominicano. Hecho por el cual las tierras pasaban a ser propiedad de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, Corde. Eran bienes del Estado Dominicano y no bienes privados, confirmando que efectivamente su venta debía ser aprobada previamente por el Congreso Nacional. Sin embargo, para el 2007, dos años después de asumir la presidencia en el Corde, Leóncio Almanzar, según indica en el expediente acusatorio de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, PEPCA, desconoció el proceso de venta y se hizo pasar como administrador de ambas empresas ya disueltas para evitar que su proceso de venta tenga que pasar obligatoriamente por el Senado de la República. Para esto se valió de cartas enviadas al Registro de Títulos del Distrito Nacional, señalando que con el proceso de movilización de documentos se habían perdido los títulos. Parte en que entra la acusada Rosabel Castillo Rolfot, a quien el Ministerio Público indica que facilitó los trámites para la transferencia ilícita, pues en su labor de directora del departamento se asume que conocía o debió investigar la venta que se realizó en 1995 y saber que esos terrenos ya eran del Estado. Se corresponde a falsamiento de los registros y al registro irregular de la transferencia. ¿Cómo evitar que los terrenos del Estado, pues no fueran aprobados por el Congreso Nacional en su transferencia, como lo manda la Constitución? Ya con las transferencias se procedió al proceso de venta en 2010, realizado a través de Servicios Inmobiliarios GOWI, que representaba a Juana Inés Gómez Williams. A esta se le pagó un monto de 200 mil pesos por cada venta, para un total por la venta de las tres parcelas de 600 mil pesos. La empresa a la que en primer lugar fueron vendidos los terrenos fue Inversiones Fernández Parache y Asociados Infepa, cuyo representante es Domingo Gerardo Lebrón. Entre Domingo Lebrón y Leóncio Almanza se dieron las negociaciones. Aquí acordaron en 2010 la venta de las parcelas 153 a 1, 155 y 153 a 2, por montos ascendentes a más de 72 millones de pesos, cuando incluso para 1995 las dos empresas que poseían estos terrenos les vendieron al Estado un 80% más costosas. Todos los documentos de acuerdo a la acusación fueron recibidos y firmados, más no objetados por Manuel Aivar Ferrando e Irving José Cruz, director inmobiliario y consultor jurídico de Corde. La presunta trama de corrupción es compleja, pero tenemos prueba de que los imputados actuaron con mala fe y de manera coordinada para estafar a miles de familias de los tres brazos y a la nación entera en beneficio propio. Con la parcela 153 a 2, hubo que hacer un proceso de deslinde, parte en la que intervienen los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Adonis Ruiz Mella, quienes para que se obtenga la titulación alegadamente falsearon documentación sobre la información de esta parcela, como que estaba habitada y que en ella habían propiedades del Estado. Luego de ese deslinde se variaron las formas de pago de Corde a Infepa. Ahí se determinó pagar con inmuebles, propiedad de los también hermanos de la intermediaria Juana Inés, los propietarios Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams, falseando información supuestamente sobre el costo de los inmuebles. Pues concertaron pagar los terrenos que Infepa había comprado originalmente al Estado mediante la entrega de otros inmuebles que se encontraban grabados o a nombre de terceros para luego exigirlos de vuelta en pago por concepto de comisiones a favor de proyecciones inmobiliarias Gómez y la imputada Juana Inés Gómez Williams. Posteriormente a este proceso de venta, exactamente tres años después, Infepa se asocia con la empresa Titulatec SRL, cuyo socio mayoritario es socio de Pooldo Minishi. Aquí Infepa obligaba a Titulatec a vender parte de las parcelas a las personas que se encuentran habitando el lugar a precios que oscilaban desde los 19 millones de pesos hasta los 150 millones. Tras esto, se inició todo un proceso de venta que culminó con el sometimiento de 11 personas ante la justicia por prevaricación, falsedad en la escritura, desfalco al Estado Dominicano, entre otros tipos penales. Dai a cena, se viene.